No vengan a vivir a Mérida, es la frase principal de un video que se viralizó en redes sociales, en el que una mujer boliviana, radicada en la ciudad, pidió a quienes quieran mudarse, hacer un ejercicio de reflexión más profundo. Mérida, es una ciudad de las que se ha visto un cambio notable en los últimos años, con cada vez más desarrollos habitacionales. De acuerdo con su relato, que se viralizó en TikTok y medios de comunicaciones locales, la mujer dice que vive desde hace 3 meses en Mérida, y antes de mudarse, habría vivido 5 años en Ciudad de México, así como un año y medio en Campeche. También destacó que escuchó de lo seguro que es la ciudad, además de que se enamoró por la belleza, pero al llegar se describió desilusionada. Entre las características negativas que mencionó, están los bajos salarios en Mérida, la alta demanda laboral y las plazas peleadas. Habló también de las cuentas de luz, exorbitantes y remató diciendo que la ciudad no es tan segura como la pintan. Hoy hubo un hecho lamentable, mataron a un policía y a una mujer porfureños, imagínense cómo actúan aquí al ver eso. Finalmente, animó a las personas a pensar alternativas antes de mudarse a la capital yucateca. Este video suma miles de reproducciones en distintas plataformas. Cosas que no te dicen cuándo te vas a mudar a Mérida. Hace tres meses que me vine a vivir a Mérida, viví en México ya ocho años, en Ciudad de México cinco, en Campeche un año y medio y ahora en Mérida. Antes de venirme acá yo escuchaba que la ciudad era súper segura, la verdad cuando vine aquí me enamoré porque es muy bonita, muy tranquila, muy limpia, divina. Pero cuando llegué a vivir fue que me cayó el 20 de muchas cosas. En primer lugar, los sueldos son bajísimos. Mi esposo no trabaja aquí en Mérida, él viaja cada mes a una plataforma, entonces realmente no habíamos averiguado eso primero, ya que no iba a trabajar aquí en Mérida. Pero ya cuando llegué con amigas platicando al respecto, veía que los sueldos son muy bajos en Mérida y es muy difícil encontrar trabajo, ya que con la fama de que Mérida es una ciudad súper segura, pues la más segura de México, hay mucha gente que se está viniendo y eso hace, queramos o no, pues que el trabajo sea peleado. En segundo lugar, no te hablan de las cuentas de luz, son exorbitantes porque aquí hace mucho calor, se tiene que usar el aire acondicionado y por ende, pues las cuentas son altísimas y si el sueldo bajo y tienes que pagar mucho en luz, la verdad se te va la vida. También está el hecho de que Mérida no es tan segura como lo dicen afuera. Hoy hubo un hecho lamentable, mataron a una mujer aquí en la ciudad y luego a un guardia, un policía y pues estos eran fuereños. Así que imagínense si la gente local apenas acepta a personas que van viniendo de México aquí y a extranjeros menos. Entonces, ¿cómo ahora están actuando al ver que fuereños son los que hicieron eso? Mérida es una ciudad hermosa, una ciudad muy bonita, muy tranquila, hay muchas cosas para hacer, a mí me encanta, pero no es el paraíso que todos pintan y realmente sí las animo, si es que están pensando en mudarse a Mérida, pensarlo muy bien, buscar antes alternativas si es que van a poder trabajar, si no, no venirse a la deriva. Es muy difícil salir adelante aquí, aún con emprendimientos, aún con capital, es difícil y pues no va a ser como lo pintan. Los locales no te aceptan fácilmente, las personas son muy cerradas, pues es así la sociedad. Yo vengo de una sociedad así en Bolivia, chiquita y muy cerrada, entonces lo entiendo, pero sí quería compartirles este video porque tengo amigas que me han escrito diciendo que se quieren venir a Mérida y que están súper emocionadas y no es como lo pintan, no lo es, así que piénsenlo muy bien.